¿Cómo pretendes que te quiera? ¿Cómo intentes que te quiera? ¿Cómo pretendes que te quiera? ¿Cómo pretendes que te quiera? ¿Cómo pretendes que te quiera? Este corazón, tú para mí, sigue siendo pasión Siempre, 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 tú Siempre, siempre, insistentemente En la mente insistente En la mente persistente Y lo quiero, yo siempre, tengo ganas de ti Oh, oh, oh Oh, 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 oh Siempre, siempre, insistentemente En la mente persistente En la mente persistente En la mente persistente Y lo quiero, yo siempre, tengo ganas de ti Siempre, 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 tú Siempre, siempre, insistentemente En la mente persistente Gracias por ver elijo En la mente persistente En la mente一直 podemos Gracias.